Estamos de regreso con usted, 7 de la noche con 17 minutos. Vea usted, crece la alerta completamente, porque en medio del incremento de la temperatura a nivel nacional, el calor está insoportable en algunos puntos del país. También crecen los incendios forestales. De hecho, las autoridades y los bomberos hacen esfuerzos extraordinarios para poder sofocar llamas que se están prendiendo en distintos puntos del país. El tema de incendios forestales es preocupante para autoridades que velan por los bosques, tomando en cuenta que cada año incrementan los mismos en diferentes regiones del país. Ante ello, INAP trabaja con una especie de mapeo para ir verificando qué puntos tiene mayor reporte de incendios y cuáles son las causas que están generando estas tragedias que muchas veces vienen a contaminar el medio ambiente y poner en riesgo la vida de cuerpos de socorro o bomberos forestales. Tenemos los departamentos que históricamente han tenido mayor afectación y mayor número de incendios reportados y actualmente en esta temporada, según la información del Sistema Conred, hasta el día de hoy se tienen 534 incendios forestales, más de 6 mil hectáreas afectadas en bosque y los departamentos que tienen mayor número de incendios reportados tenemos al departamento de Quiché, Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y también aquí en el departamento de Guatemala tenemos muchos incendios forestales reportados. Estos departamentos han ido aumentando la cantidad de incendios y también las áreas afectadas por incendios forestales. Son departamentos que tienen temperaturas muy altas pero también recordemos que los incendios son ocasionados por actividades humanas o la negligencia al momento de realizar quemas agrícolas. En este mes, en el mes de abril, es un mes crítico para los incendios forestales porque un fuego se puede salir de control inmediatamente por todas las condiciones climáticas y también por la sequía que se está presentando. También por las actividades agrícolas que realizan a la orilla de los bosques como son las quemas agrícolas. Nuestros agricultores están preparando los terrenos para las próximas lluvias pero lamentablemente se hace en horas inadecuadas, se hace sin ninguna planificación y se sale de control estas quemas agrícolas y por eso se están provocando los incendios forestales. Los efectos negativos de los incendios, pues tenemos el daño a la atmósfera, también la liberación de gases de efecto invernadero y la calidad de vida humana también viene a afectar. En un bosque el incendio puede degradar y también terminar con la vida de muchos organismos, pero también la restauración de esos bosques lleva muchísimos años. Dató. Gracias. Gracias. Gracias.